Relator uruguayo destrozado tras la derrota de la selección Charruga frente a Colombia por Copa América. Escuchémoslo. Hoy estamos calientes porque perdimos con 10 frente a la selección colombiana. La culpa no la tiene Colombia, la culpa la tiene Uruguay que arro tantos goles y la culpa la tienen los jugadores que no supieron aprovechar esta circunstancia y jugar con un hombre de más, eso es la verdad. Fue bolístico el problema, claramente adentro de la cancha hay jugadores que no estuvieron... ¡Golerma! ¡Roy del conjunto colombiano Nerma! Fue el centro, el segundo palo, bajó la pelota de cabeza Lerma, el número 16 y decreta el tanto colombiano. Anota Lerma con gran golpe de cabeza, gana Colombia por 1-0. Lerma, el número 16 a los 39 minutos. Faría, se quedó Rojet, no levantó las manos Rojet que se suma a los errores de la defensa. No salió Rojet, un error tremendo, 5 pelotas quietas seguidas, metió Uruguay y ahí en la quinta a cobrar, un error tremendo, Uruguay se quedó desarmado por el trabajo defensivo, cambió la defensa. Ganó arriba en el último hombre y Rojet que no cortó el centro, perdemos 1-0. Informa Engel, al día de rabier de esa batería más completa del país. Abrió el score Colombia, no pierde goles Colombia, nosotros perdimos goles y entonces está ganando la selección cafetera por 1-0 con gol de Lerma, con golpe de cabeza, pero esto no se terminó, se va a reanudar el partido. Vale, está tu equipo, si pudiera ser la cancha. Sinisterra, coloca la pelota que va a sacar, Rojet le pega mal, se la dejó a Sinisterra, que mal Rojet, boye. Ay, tuvo unas macanas tremendas, vino para atrás, tocan al medio, ahí está el gol, tiró, la pelota afuera, acaba de amarrar un gol el conjunto de Venezuela, qué horrible, ¿eh? Lo llevó a 10 patos. Va a sacar la pelota Uruguay, vino para Mojica, Mojica tiró por bajo a Sinisterra, llevó la pelota a Sinisterra, Sinisterra para Mojica, Mojica perdió, Marcallón por adentro, por parte de Vera, pierde la pelota, toman a Gini en el segundo, Colombia pegó el palo y en el rebote tomó la pelota con un culo bárbaro, el guardameta Sergio Rojet que sacó la pelota, se salvó Uruguay, la pelota en el poste rebotó y la tomó Sergio Rojet, tomó a Hugo. Ah, tremendo, tremendo, lo lleva a venir, un remate al arco, viene el tiro al arco afuera, tiro de meta y ya prácticamente se escapa el tiempo del partido, gana Colombia por más cero. Lo de Rojet fue increíble, hoy un partido lapidario para Rojet. Va a colocar la pelota y terminó el partido, finalista Colombia que nos ganó por más cero. Y bueno, así son las cosas en la vida, el fútbol lo que te da, el fútbol te saca, terminó el partido, hay que ver cómo festeja la gente colombiana, aquel estadio Bancos América ganó la selección de Colombia, que puso la misma efervescencia que el otro día puso Uruguay frente a Brasil. Uruguay, la diferencia fue que Brasil no lo batalló tanto al equipo uruguayo, y Uruguay batalló como pudo a la selección de Colombia, pero no lo pudo convertir el tanto que estaba buscando, por fallas tremendas en el ataque uruguayo, por fallas defensivas que también hay problemas, así que pasó Martín, volvió en el círculo central. Hay problemas en el círculo central de la cancha, van suplentes de uno y otro conjunto, hay algunos que tratan de separar el partido estaba caliente, lo gana Colombia por no cero, justificado, no, no está justificado, pero es un triunfo al fin de parte del equipo cafetero, que tiene la posibilidad de festejarlo y elegir. El problema fue entre Suárez y Jerry Mina. Bueno, el problema fue entre Suárez, hay problemas todavía, hay problemas, hay golpes de puño, hay golpes de puño a la mitad del campo, hay golpes de puño a la mitad de la cancha, aquí todavía se genera amontonamiento de hombres, a ver quién puede separar, hay varios jugadores que se conocen, tenemos que estar separando, los colombianos están festejando y tienen derechos de festejarse ahí. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y saludar al rival e irnos de la cancha, porque Uruguay pierde por propios errores, por falta de eficacia de definición en cada una de las jugadas. 45 minutos con un hombre de más, 45 minutos en campo rival y no le embocamos al arco. Ahí está la clara sentencia del partido, 45 minutos sin embocarle al arco. Al final del partido apareció la primera atajada del arquero, el resto fue errarle al arco de Uruguay. Malas decisiones, con jugadores que no estuvieron a la altura, con un Valverde fuera de nivel, con un Valverde que no apareció en todo el campeonato y con jugadores que no aparecieron. Araujo desapareció en la final, también desapareció Pelistri, Colombia con un hombre de menos, terminó ganando el partido. Hay problemas en las tribunas también. Bueno, hay problemas en las tribunas, hay jugadores que van a las tribunas, hay jugadores que tienen familia en las tribunas. Todos, todos están las familias de todos acá. Van todos hacia la tribuna. Hay algunos problemas que existen en la tribuna, del sector oficial, lo que viene a ser la América. Esperemos que no pase nada, porque prácticamente un 85% del público es colombiano. Esperemos... Salta a los jugadores de la tribuna. Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna. Hay jugadores uruguayos que van a la tribuna. Atención que se armó lío. Se armó lío en la tribuna porque parece que... Bueno, jugadores que tienen familiares en la tribuna deben haber visto que algún problema se suscitó con la familia y entonces saltaron hacia la tribuna. Hoy estamos calientes porque perdimos con 10 frente a la selección colombiana. La culpa no la tiene Colombia. La culpa la tiene Uruguay, que arrojó tantos goles y la culpa la tienen los jugadores que no supieron aprovechar esta circunstancia y jugar con un hombre de más. Esa es la verdad. Es futbolístico el problema. Claramente, adentro de la cancha hay jugadores que no estuvieron a la altura. De la definición, de la culminación de la jugada, un equipo que no termina jugada, que no hace goles, que se realiza cinco goles por tiempo y no gana nada. Y una cosa importante. Me parece que la lesión de Bentancur de alguna manera gestó un poco el descalimiento futbolístico pero siguió siendo superior a Uruguay. No, no. Es que cuando Uruguay fue a la cancha con un hombre de más fue superior a los 45 minutos del partido pero el problema es la definición, Alberto. Si no hace goles, no le ganó nada. Uruguay va a jugar contra Canadá completamente diezmado por todos estos problemas que se han suscitado. Festejan los jugadores colombianos. Tienen derecho a festejar. Si hubiéramos ganado nosotros hubiéramos festejado igual. Y bueno, y el público que es el 85% colombiano acá está disfrutando de este triunfo que realmente no mereció desde el punto de vista futbolístico porque Uruguay tuvo la posibilidad no de empatarles. La selección uruguaya de fútbol perdió contra Colombia por un tanto contra cero por la semifinal de la Copa América con gol de Lerma a los 40 del primer tiempo. Ahora le tocará enfrentarse por el tercer puesto ante Canadá. Uruguay estuvo la mayor parte del encuentro con un jugador más pero no pudo romper el cero a pesar de la cantidad de situaciones de gol que tuvo y hasta pegó varios tiros en los palos pero no le alcanzó. El relator y periodista uruguayo Alberto Kessman se expresó muy dolido para con la selección charrúa como escuchábamos en los relatos anteriormente mostrados. Gente, sigan mancando el canal, sigan poniendo me gusta y sigan comentando debajo. Muchas gracias. Gente, si les gustó el video déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.